Viajamos al futuro para traer a día de hoy la nueva unidad dual en Dragon Ball Legends Son los androides 17 y 18, bienvenidos Hola que tal chicos, muy buenas aquí en Nesgaming en un vídeo más para el canal En un vídeo de Dragon Ball Legends Y se viene el baiteo chicos, se viene el baiteo porque estamos a poco más de un mes del cuarto aniversario del juego Y tenemos aquí la última probablemente unidad legendaria del juego Sí, la unidad en la que en esta ocasión se trata de los androides 17 y 18 como unidad dual Lo cual lo hace en la mar de interesante porque no teníamos más que la unidad dual de Goku y Vegeta de la película de Broly Pero tenemos aquí a 17 y 18, un personaje que va muy bien contra Saiyan y contra Super Saiyan Este color rojo, así que va muy bien contra los personajes ultra que tenemos ahora mismo en el juego Y que la verdad es que al menos en las primeras impresiones que está dejando pinta bastante bien Así que ojito a la unidad que aunque sea pues como decimos un mero baiteo probablemente No es mala, ni muchísimo menos Así que hay que dirigirla de cerca y desde aquí en esta cuenta vamos a sumonearla ¿Vale? Después tenemos unidades que vienen en el banner como Feature Los legendarios en este caso, por supuesto a modo de temática de este Koan del futuro sin brazo Está aquí, muy buena unidad por supuesto Tenemos esta célula que es el último equipamiento legendario que ha llegado para él La verdad es que parece, ¿no? Que destaca un poquito más en daños Y además por el tema de su barra especial que también ahora se llena antes Bueno, ahí está Este Vegeta que ya ha llegado varias veces No entiendo muy bien por qué está aquí, pero bueno, ahí está Zamas por aquello del futuro, bueno, unidad de Team Future ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a Black, por supuesto, si viene Zamas tiene que venir el Black también Tenemos a Magic Book, el Kid Book, que yo, al igual que pasó en la anterior vez que le tiramos Sigo sin esta unidad, así que si saliera pues bienvenida sea Y tenemos otra unidad nueva, otra unidad dual En este caso es un Extreme, pero es la unidad dual de Gohan y Trunks Al igual que los androides, ellos pueden intercambiarse entre sí Al igual que Goku y Vegeta Blue, etc Y para ser una unidad de Steam la verdad es que Pues no está nada mal, ¿no? Que vayan ya poniendo un poquito en salsa Este tipo de jugabilidad, ¿no? Que le da al juego el poder intercambiar unidades en mitad de la batalla Así que muy, muy interesante el banner ¿Vale? Lo malo del banner Pues lo que está pasando a lo largo de todo el 2022 De todo el 2022 Que tenemos 187 Sparkings ahí metidos Si acaso, lo único así es que los porcentajes están ajustados, ¿no? En la unidad nueva 0,5 El resto de unidades legendarias 0,2 Perdón, 0,25 Luego 0,2 Las unidades Sparking que hacen las veces de medio feature, ¿no? Porque después de eso el resto de unidades Sparking son 0,088 Poco probable, aunque posible, de que pudieran salir, ¿no? ¿Vale? Lo mismo, ya sabemos cómo funciona esto Este hasta el paso 6 que es gratuito El primer paso, el primer step Solamente en la primera rotación Luego del 2 al 6 y así sucesivamente Objetivo ¿Qué pasa? Yo subo muy buena Porque estamos en directo también en Twitch Así que seguidme en Twitch Objetivo Androides Ideal Dos veces que me salgan Es decir, llegar a 6 estrellas Para el buffo máximo posible, ¿no? No vamos a llegar a, evidentemente, estrellas rojas Por lo menos no es el objetivo Pero sí el objetivo de que intentemos sacarlo con 6 estrellas Para que funcione adecuadamente Que no ocurre Pues bueno, en principio no queremos gastar todos los diamantes Precisamente Por lo que está por venir por el aniversario Así que vamos a ver qué tal se porta el banner Chicos, vamos a empezar Vamos a empezar ya que es que hablo mucho Y sumoneo poco Así que venga, chicos Vamos al lío Vamos a ver qué tal Pues hay un suerte Vale, tenemos Sparking en la primera Tenemos Sparking en la primera Le voy a bajar un poco de voz ¿Verdad? Por si acaso Tenemos Sparking en la primera Sin dos Y vamos a tirar el preso Venga, vamos a ver qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal se porta? Nada más empezar Estaré muy bien que estaramos bien, ¿eh? Bueno, tenemos Sparking en Twitch Y no está acá en Twitch Así que en realidad que nos sirve Y además para ser la primera que tiramos Tampoco está tan grande Ah, no lo hemos dicho Eh, Double Rage ¿Vale? Y Eh Bueno, no me sale la palabra Double Rage Y el doble de Z-Power ¿Vale? Con respecto a lo habitual Es decir Vamos a recibir 1.200 Y 500 En el Extreme 1.200 en Sparking Y 500 en el Extreme Por cada unidad sumoneada Vale, vale, vale Me gusta Porque son dos Sparkings ¿Vale? Vale, pero empieza fuerte, ¿eh? Empieza muy fuerte Porque podemos que son No la Como el que tiene 5 y 7 Así que no es tan mal, ¿eh? Vamos Y ok No, no ha podido ser Pero no pasa nada También Vale, vamos a ver Si cae algún legendario ¿No? Vale, es un montón Que lo tengo altito Así que Me sirve todavía Porque no lo tengo al máximo Pero bueno No, 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 no A ver este de aquí ¿Quién es? Ojo, tenemos ya el primer legendario Es Vegetta Vegetta Que ya lo tengo a 7 estrellas Uy, pero es un tercer Sparking Ojo, ¿eh? Oye, qué buena suma, ¿no? Tenemos el primer legendario, ¿eh? El primer legendario Y llegando a 7, 8 estrellas Una de ellas ya La primera roja Para Vegetta Lástima, ¿eh? Era el primer legendario Y podía haber sido perfectamente Ya los androides Para ya empezar ya bien Pero bueno Está bien, está bien Un Vegetta ya Que se pone bastante altito, ¿eh? Seguimos con la tercera, ¿eh? Ojo a la racha Que estamos llevando Ahora mismo Creo que son 4 Sparkings En 2 Summon 5 y 3, 8 Así que La media Se está portando Bastante, bastante bien, ¿eh? A ver Con la subida Vale Lo normal Con el tema del Double Rate Lo normal es que al menos Una Un Sparking por Summon Caiga de media Mira, aquí tiene otra ¿Vale? Si es que no lo tenemos ya al máximo Ahora lo veremos Pero bueno Entonces Sparking A ver A ver Cómo se queda la cosa Xenapa suba a 4 A ese Vegetta ya sí Lo tenemos al máximo Xenapa suba a 4 Bueno, pues ahí está Nada Tampoco que Bueno, venga Nada para Este ya Pues bueno Este está ya Bastante topa, ¿eh? Para un Vegetta Clan O un equipo de Future Con 35 de Bueno, está bien, está bien, está bien Extreme o más Aquí evidentemente Es donde se viene la chicha Para que nos toque La Dual Extreme Oye Pues si toca Pues bienvenida Porque los Extreme La verdad es que Parece como que Siempre me cuesta más Sacarlos que a los propios A los propios Sparking Venga, vamos a ver Vale Pocas cápsulas, ¿eh? Pocas pegas Me parece Me parece que el Sparking Se acerta Por la animación Ahí tenemos que Parking Segurado con ese Pun de ese color Y tenemos a morir Ojo Ojo con más amor, chicos Pues como es Que tú no lo has visto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues no me viene muy mal del todo Porque lo tengo bajito, ¿eh? Lo tengo bajito, está bien. Espero que no sea el único, ¿eh? Porque ya van dos legendarios y lo voy a estar cayendo lo van de hoy, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es esto? ¡Uy! Otro Sparky. ¿Tienes quién eres? ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Bien! ¡Nada! ¡Niñe! ¡Losito! ¡Otro Sparky! En serio, que ya está pasadero. Bastante pasadero. Otten, stream bueno. El legendario está bien. Ahora veréis cómo no lo tenía nada subido. 5 estrellas. O sea, que ni siquiera lo tengo a 6 para que tenga ese mínimo, ¿no? De Rated. Vale. Tamás sube adecuadamente. Este Tamás ahí se queda. Sí. Vale. Otten subiendo. Bueno. Como al menos dentro de lo malo de no haber sacado unidades nuevas al menos tenemos unidades siguen siguiendo. Este Broly ya llega al máximo. Es muy buena porque es 50% de bonus para Yellow o Blue. Muy, muy bien. Sí, es que es un combate inédito, Skobu. Eso no se ha dado... Eso no es canónico. Vamos con la quinta. Vamos con la quinta. Dos legendarios. Paso 4. Bien. Pero faltan los dos. Con la quinta. ... es posible que sale la que era en esta exclusiva del juego, ¿vale? Es parte. ¡Vale! A ver qué tenemos por aquí. A ver... La peor probabilidad de que salgan Son todas las nuevas Pero bueno, cosas del juego, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos la primera dual que queríamos, la primera de los dos Bien, 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 bien Muy, muy, muy bien, ¿eh? Uh, y todavía no ha salido el Todavía no ha salido el Ahí lo tenemos ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uy, le da lanza al máximo también Topa fuerte, eh, lanza también ¿A cuánto? A 45, eh, rojo y verde Está bien, está bien Ya para ese banquillo De su equipo, vale, ahora sí Vamos con la gratuita, eh, vamos bien O sea, estamos bien encaminados porque la unidad Dual Extreme ya la tenemos Pero, 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 nos falta la nueva No me gusta demasiado Vale, vale, disculpe Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, para los que no lo sepáis, vale Que salga Broly en la animación Como ha pasado anteriormente en el paso 4 Significa que va a salir una unidad De tipo legendario, vale Que es lo que nos interesa realmente Así que, si sale Broly es buena cosa Y si sale Vegetta con Drunk o Bardock Luchando al lado de Goku Significa unidad nueva Unidad Sparking nueva Como la única unidad Sparking nueva es Androides También sería una animación muy buena Así que Ese tipo de personaje Y si no, pues ya Buscamos un video Te llevo Vegetta Eh, no ha acabado todavía Uy, ¿qué haces Sparking? Dame un algo Yo ya estoy casi al máximo, eh Si no, es ya al máximo, eh Con esto que acaba de tocar Ah, ya estaba el máximo Vale, pues hemos terminado la primera rotación Si le pusiera una nota a esta rotación Ha sido un... Siete, vamos a ponerle un siete Porque a pesar de no tener los androides Han salido cositas, ¿no? Dos de legendario, el extreme nuevo Bien, ¿vale? Tampoco esperábamos sacarla a la primera Así tan fácilmente, así que Vamos con la segunda rotación Vamos a ver al menos si mínimo Tenemos al menos la unidad sacada Antes de una vez, pero es lo mínimo Que es, ¿vale? Vale, vamos a ponerle un primero Así que eso es buena señal No sabemos qué puede ser Hay roly Vale, vamos Tenemos Sparkling Vamos a ver A la primera No ha sido de nada Siete estrellas, creo que lo sé Tercera 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 No está mal No está mal Pero bueno Tercera 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 Son cosas nuevas Así que bien Bienvenidas sean Pero seguimos Sin obtener el premio gordo Ah, bueno Y también Claro El Goku Ultra Ahora lo queríamos buscar dos veces El cual es que el Goku Ultra Es más difícil A posher Pero en teoría Los griotos es más fácil Esa Tercera Era Y Hablet imos Tercera No Esa Esa Son Siete Tercera Siete Siete Vamos ¿Me ¡Siete! ¡Tercera Sí! Tenemos la primera en blanco, ¿eh? Bueno, es la de 7 Dentro de lo que cabe no es tan extraño, pero... Bueno, ningún sparking en esta, ¿vale? Pues venga, a ver si la suerte se acumula Y la rematamos en las próximas tiradas Vamos a ver Ahora hoy tenemos, eh... Esto de J nos arruina la experiencia Ya que es sparking cual sea Así que no hay garantía Más allá de que sea donde está Vamos a ver los X-String al menos y también ¿Verdad? 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 Seguimos con la unidad de 2018 ¿Verdad? 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 No, gracias Cel... Vale, interesante Cel ahí con 5 estrellas Está ahí a tiro de 6 también Que lo haría muy interesante para un equipo de Android y other regeneración Así que... Bien, bien está ahí No ha estado mal Primer legendario de esta segunda ronda Pero... Uf, 3 legendarios y ninguno de los nuevos Y ni siquiera me ha atacado del que no tengo Que es el Kid Book Que es el que realmente me interesa Por tenerlo Porque no lo tengo Porque creo que es un... Un tema de tenerlos a todos, supongo Pero bueno Vale Vamos con la última antes de la... De la Kid Si no está en japonés Skobu no es lo mismo Diría... De todo eso Cuidado Perdemos 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 Y... Hemos perdido Así de buena No ha pasado nada extraordinario Uf Sería muy... Muy fail Ah, no, mira Aquí está el Sparking Sparking escondido 18, ¿eh? Un pensante Que suba 18 mucho Porque es una buena oportunidad para... Universo 7 O bueno, para Universal Survival Saga Que es el Black Profesado Pero bueno Que te haya tocado el Sparking solo Es igual que si no te hubiera tocado nada ¿Rampo? No me engañemos Es una multi bastante triste Sube a 5, Rafa Ya 18 Vale 5 rojas A puntito ya de llegar al máximo Este Black entra ya en la primera roja Y llegamos a la gratuita De momento la segunda Yo casi la suspendería, ¿eh? Si pusiéramos nota a esta segunda Rotación Que no se suena ¡Veo, hola! ¿Veo? No, gracias ¡Veo! ¡Veo! ¡Buenas셨�as! ¡Veo! 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 A ver... Es la peor idea que se resisten Joder mucho giro Mucho giro Que lamentable Otra vez este Broly Que mal No se como cuesta Pero uff 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 Yo suspendía eh Ha sido una segunda rotación mala eh Segunda rotación considerablemente mala Porque la verdad que... Un poco más para darle a comer a la parte Solo le ha salgado un poco el célula Pero ya está Un momento no se gana No se gana No se gana No se gana H earth ¡Que nada! Estamos en la raca mala ahora mismo No acaso пять Con la raca mala... ...No toca nada Vale, aunque bueno, son las Summons pequeñitas La de 5 y 7 Y aún así algún Sparking debería haber Bueno, vamos a ver en la de 7 que tal Sparking Sparking cual sea Esto tampoco es crónico Así no fue como Estoy empezando a desanimarme un poquito Mira que salen unidades Que ya tenemos al máximo y que salen repetidas Con baja probabilidad De que toquen de nuevo y siguen tocando No me mola eso Vamos a ver los streams Vale A realidad aumenta Y ok Quiero decir que no se lo sabe Vale, vamos a ver Que es el continuo Voy a empezar Que es el delines Bueno Non, no, no, no Bueno, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Dónde están los legendarios? Pero no tocan Mal, ¿eh? Bastante mal Están cerquita ya Y la cabeza ha llegado al máximo 37 a pur o red Otro que llega a 14 estrellas rojas Y de momento a 0 legendarios, ¿eh? Se tiene que venir algo en la quinta y la sexta De la tercera rotación, ¿eh? Que son ya tres rotaciones, ojo, ¿eh? Que llevamos la mitad De lo que teníamos prácticamente gastado Y sin... Demasiada... Demasiadas noticias Una buena primera rotación Una mala segunda, en mi opinión Y la tercera no está mejorando Al segundo, ¿eh? No, no, no No, 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 no No, 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 no Terrible Nos ponemos el rostro en esta multidex Sería bastante... Más fácil Si me toque un Sparking... No sea, a mí no se toque Y no está tocando No No, no No, no Increíble Impresionante Impresionantemente triste La verdad Pues la gratuita Y cerramos tercera rotación Bastante lamentable La verdad Bastante lamentable No, no, no Vamos a ver ¡Aaah! Si, alguna legendaria debería caer. Alguna de igual. Que no caiga la legendaria en toda una situación. Bastante difícil, ¿eh? Una maganda que casi lo tenemos al máximo, ¿vale? Una vez que hasta que la tenemos al máximo, es increíble, ¿verdad? Y la canción es repetida dos veces con baja probabilidad, ¿eh? Todavía no salir nada más perfectamente. Muy triste, ¿eh? Muy triste, pero tenemos la friolera de cero legendarios en esta rotación. Hemos ido muy de más a menos. Muy, muy de más a menos, así que... También llega al máximo también. Y creo que ya está, ¿no? Vale. Cuarta rotación. Yo ya empiezo a conformarme con quizás alguna sola vez. No hay niñez que no haya niñez niñez de la boca. ¿ya no se me Hee? Ah, ha 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 Esto se está coñido. No, no. Voy a ir. Bien. Así, bien. Sí. ¡Bien! Este Broly, que bueno, bienvenido sea Porque, bueno, cuanta magia ya es mejor, supongo Es buena unidad Podemos parquear la de 5 Si hubo una más Sean los que sean Aunque sea un Broly que está al máximo Pero bueno, este Broly sube dos estrellas rojas Y nos alegramos por ello Pero no nos alegramos de que De que la racha de legendarios Sea tan baja, ¿eh? Bastante baja Vale, tenemos dos unidades en la tirada de 7 En el momento la cosa parece que Empieza a remontar de nuevo Un poco de esperanza Vale No sé si Broly sale una vez cuando No lo tengo No lo tengo ¿Para qué os voy a hacer? ¡Vale! ¡SUSTALE! ¡HISTALE! ¡SUSTALE! ¡SUSTALE! ¡OH!" ¡SHAARREN! Ya está, la dos unidades ¡MILE! Oh, es horrible Madre mía, bueno, vamos con los Xtreme Vaya, a ver si me me tiene que dar con un canto en los dientes Con Gohan y Toon Madre mía Lo dije al principio del video, no tenía ni intención de gastar todo Pero no me está dando la opción de poder pensar que podemos Obtienes algo positivo en las tumbas que estamos quedando Podemos Ay, sin gracia de nada Que tenemos por aquí Al primero El Goku Resurrección El Batman Hijo, yo tengo el máximo ¿Tengo el máximo? Por todas las partes partidas Seguro, ¿no? Yo no me he de ganar Me he de ganar ¿Dónde vas a lo que? No, no, oh Todos, ¿no? ¡Apocan! Cuarto es parte Creo que no está al máximo Ninguna unidad está al máximo, creo, ¿no? Vale, no, no he estado en el máximo Vale, falta otro Ya digo que empieza a Entrarme el desánimo Ante tal mala racha Terrible La estampada empieza a ser real No, 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 no No, 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 no En la cinta, además. Rotación. ¡Horá, ahí queda! ¡Ole, ya la cero, Kakaroto! ¡Ole, lo ha dado! ¡Dickman, ojá! ¡Ole, lo amai, mi... ¡Ole, lo amai, mi... ¡Ole, lo amai, mi... ¡Ole, lo amai! ¡Dickman, ojá! Triún al final del final del final que yo прин flae a raten allí. Me da la Science, pero ya tengo el Take-Out de normal. Algo es algo. ¡Uf! ¡No duele a svil. ¡No duele a svil. ¡Nada! ¡No duele a svil. Tiene dos rotaciones más duras. Tengo el parqueco de riqueo. Tengo que cumpido. Tengo que cumpido. Me interesa, me interesa, me interesa. ¡No duele a svil. ¡No duele a svil. ¡No duele a svil. ¡No duele a svil. Quinta rotación, y es casi la última. Vale, la de 5 fuera, Chaufaica llega al máximo, bien al Blast Defend de los Heroes, bueno, para lo de tipo Heroes, no sé si se da algún evento. Venga, la de 7. Este pas bueno, la manga ha llegado hoy. Y este banner de Gouja de 1, que se transforma en Super Saiyan 2, parte, no tenía una racha tan mala. Terrible. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? O sea, ese tipo de unidades sí está bien. ¿Quién eres? ¡Ojo! ¡Vegeta otra vez! Cuarto legendario. Otra vez este Vegeta. No sé qué pasa. No sé qué pasa con este Vegeta. Me persigue. Vegeta sube a dos rojas. Que sí, que vale. Pero que no, tío. ¿Por qué sale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me mola. Ni siquiera el Kid Buu. Ni siquiera. Sí, no, es Kobu. Uy, una cápsula solo. Solo. Se viene a... 10 extremes, fresquísimo. 0,01 libre. Vale. ¿El finger? ¿Por qué? Destaña, ¿no? No hay nada que hacer. Lo tenemos bajito, vale. Lo tenemos bajito, vale. Lo tenemos bajito, vale. Si, lo he dicho. No dice nada. Terrible, eh. Súper terrible. Ya os digo. Pasando. Uff, queda poquito ya, eh. Va quedando poquito. Llega la recta final y no hay androides que valgan, eh. Escobo ha traído. A ver, que tenemos por aquí. Con lo que va su villano. Nos van a contentar. 2018. Otra vez. Muy lamentable, eh. Muy, muy, muy lamentable. Ya venido en el tiempo de descuento con los tickets. Vamos a ver si toca algo porque es que no va a tocar ni nada. No tiene pinta. Jugárnosla con los tickets. ¿Qué? No, no, nada. ¿Qué? No, nada. No, nada. Ah, no es. Ah, no, nada. Ah, no. Casi ya, ¿qué? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pero que tenemos que ir ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo conseguir ese cerdo? Lo hago el ciclo de secación ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ve el hijo? ¿Qué? Nada Si, me dijo Con el tornillo quizás Pero ya está 32 y 26 Apavos lo ponen Bueno, pues está muy bien Pues hemos terminado La quinta rotación No, no, yo no he comprado nada Yo he farmeado como un campeón Durante el último mes Para este momento y Se han quemado Se han quemado de mala manera De muy mala manera Vamos a hacer la sexta rotación Casi el entero No, no, no vamos a poder Casi el entero Así que hasta luego Hasta luego Gracias Por nada No, no, no vamos a poder Nos vamos a quedar a 300 diamantes De eso A ver, a ver, a ver A ver, a ver Va a ser el último Un buffo bastante pobre Para llegar al máximo Esta es la última multi que puedo tirar Me he vaciado, ¿eh? Prácticamente los 20.000 cronocrystals Terrible, ¿eh? Terrible y disgustado No ha salido nada No ha salido nada ¡Suscríbete al canal! 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 Este tipo de unidades son la basura a la que hago referencia cuando digo que te puede tocar algo que es infame Un Paul Kwan, un Pai Kwan o como lo quieras llamar Del año de 2019 o 2020, no sé, pero una que no tiene sentido de salta ahora Que en este preciso momento Ni siquiera tiene un volumen No me vale ¡Suscríbete al canal! Sigue saliendo Quedan dos No espero nada, eh Lo digo totalmente, sin ningún tipo de victimismo No va a salir nada Estamos aquí simplemente para echaros unas risas Para ver si no va a salir nada No va a salir nada Y última sumo Y última sumo que hacemos a esto Al menos en directo Sin sorpresas, eh También lo digo Pues esto es lo que hay Vale Se viene Se viene, se viene Se vienen las últimas summons Esta Y la gratuita Y el ticket que me voy a poder sacar Y se acabó Vale, tenemos Sparking Hace ahí ok Venga, venga Uy, ¿va a perder Goku también aquí? No, es Sparking O sea, Sparking va a ser Pero Broly 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 No, Broly No es Broly Vale Ganamos Vale Nada especial Puede ser cualquier cosa Así que Veremos Nada Vamos Aquí Ay, 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 ay Vaya, vaya, vaya Vaya ratito más malo me ha dado Esta, esta cosa 21 que la tenemos acá Y es nada Otro Sparking Así, como que no quiero la cosa Este Gohan Muy apropiado para el banner Pero Lo tenemos altito Y no lo queremos Ya no es un personaje jugable Y no era malo en su momento, eh Ese personaje, eh Eh Se acabó Va Muy efe todo, eh Pues ahora viene la gratuita, ¿vale? Esto todavía no ha terminado La esperanza radica en esta gratuita Y en el ticket No me la quiero jugar en el ticket Así que la mayor probabilidad De que toque algo es Aquí Y ahora Así que Vamos a la gratis Vamos a la gratis Vale Cinco capsulillas de nada Queremos la animación O de Broly O queremos la animación De Trunks Con Vegetta O queremos la animación De Bardock Que ya no puede salir Es que nada Y la animación no me está pintando muy bien Bueno Vamos a tener Sparking Ya está Vamos El Ticketardo es equipo superior Venga Vamos a ver Vamos a ver Este Broly ya lo tenemos al máximo Nada No sé Bueno Radin sin comentarios Este goán bueno A ver Venga, hombre O sea Bueno, eso puede estar bien Porque la tengo baja Sparking Buah Este Turles No, por Dios Ya está Ya se acabaron los Sparking No hay algún Fake O cosa así No tiene pinta ¿Verdad? No No la jugamos en el ticket Nada La probabilidad va a aumentar ahora A Un 5% ¿Eh? El ticket del 5% Esta es la última Cerramos Ni me lo pienso Tiramos Ya Mala pata Mala suerte No siempre se puede sacar todo ¿Vale? Y estaba en una buena racha Muy bien Una cápsula Estaba en una muy buena racha De sacar los personajes Nuevos y demás En los últimos stepas Pero En el momento más oportuno Justo antes del aniversario Pues nada Mira, esto va a ser un fake out ¿Eh? Tiene pinta de ser fake out Mira, va a perder Goku y todo Fake out o se trajo Un super saiyan densa Nada Fake out Pues nada, fake out Vamos a ver quién eres Y eres Ese metal cooler Que no me sirve para nada Lo tengo al máximo Lo tengo al máximo Ay, pues nada chicos No pudo ser No pudo ser No salió el personaje Nuevo Lamentablemente Tenemos al extreme nuevo Eso sí Que es con lo máximo Con lo que nos vamos a tener Que conformar Lamentablemente Es una lástima Hemos gastado muchos recursos Para poder sacarlo Y no ha podido ser No podemos tener suerte siempre Ha sido una estampada interesante Pocos legendarios también Eso también hay que destacarlo Y sin motivación Ya me despido Invitarnos a un próximo vídeo Aquí en YesGaming Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!